Ya Marco, seguimos sacándole el jugo a mandarina y en esta ocasión vienes con una nueva versión de un gran tema que se llama No va a ser fácil. Cuéntame un poco sobre esta nueva versión. Bueno, decidimos sacar una nueva versión con María José, que es una cantante mexicana extraordinaria, de cara también a que nuestra carrera en México ha estado yendo muy bien. Entonces con el equipo de trabajo en México decidimos buscar a un intérprete que calzara con esta canción y María José calzaba perfecto. Nuestros equipos se comunicaron, yo hablé con ella, le mostré la canción, le gustó, la grabó y el resto es historia, es lo que ven. La canción ha cobrado un brillo diferente, una forma distinta. Me encanta María José. Es una calidad de voz maravillosa y por sobre todas las cosas su calidad humana y la forma en cómo es ella. Es extraordinaria. Nos conocimos el día de la grabación del video. Fue increíble la química que hemos hecho. El video acompaña perfectamente la canción. Es una canción pop, muy para arriba y estoy muy feliz y muy agradecido con ella y con todo su equipo. Comentabas que se conocieron ese día. Sí, nos conocimos ese día, nos conocimos el día, el mismo día que grabamos el video. Recuerdo que yo llegué a la locación que lo grabó Antonio Roma, Antonio Roma que está con la Catrina en México. Y llego a la locación, estaba en su camerino arreglándose y fue por un lado extraño y por otro lado fue como haberla conocido de toda la vida. Nos tuvimos un gran abrazo y le agradecí mucho por su tiempo, por tomarse el tiempo también de grabar el video y estar conmigo. Son esas cosas que pasan y que se reflejan en el video. Nos hemos divertido muchísimo. Comentabas pues que apenas la conocías, fue supremamente entretenida la grabación del video. ¿Dónde se grabó? ¿Estaban en México? ¿Estaban en Perú? ¿En Los Ángeles? ¿Dónde se grabó? Bueno, el video se grabó en la Ciudad de México, en los estudios de La Catrina, que es una productora extraordinaria. Fue dirigido por Antonio Roma y es un video, como te decía, que acompaña perfectamente la canción. Divertido, sencillo, lleno de color y de mucha energía. Sigue girando mandarina, te sigue trayendo grandes regalos. ¿Qué es lo más gratificante que sientes que has recibido de parte de esta nueva producción? Saber que hay mucha gente que se ha acercado a mi música a raíz de esto. Están los que siempre me han acompañado y que saben que saco los discos, pero también a raíz de que, por ejemplo, el público María José se acerca también a mi disco, ¿no? Y viceversa. Este disco me ha dado la satisfacción de poder pasar una pandemia también, que fue bastante dura para muchos. Este disco recién lo voy a tocar en vivo, recién lo voy a poder disfrutar tocándolo en vivo y me da mucha alegría. Voy a gozarlo y abrazarlo de otra manera. Mandarina, como bien dijiste al principio, le estamos sacando el jugo a todo lo que da y vale la pena. Sabemos que ya tienes fechas confirmadas para empezarte a presentar en vivo en el Perú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas? ¿Qué va a esperar tu público? ¿Y cuándo te vamos a ver por acá en Estados Unidos? Bueno, empiezo en Perú, ¿sí? Por Estados Unidos vamos a estar por mediados de febrero, si Dios quiere. Vamos a hacer más o menos unas 11 ciudades, vamos a anunciarlas muy prontito. Así que vengo con mi banda y con un formato que se llama Cuarteto Acústico, que es muy interesante y estoy segura que a la gente le va a gustar. Hemos visto en redes y nos encanta cuando compartes las historias detrás de las canciones. Ahí, precisamente en tu estudio, grabas estos acústicos maravillosos y explicas cómo nació la canción y de dónde nació la canción. Queremos conocer la historia de No va a ser fácil porque es una historia muy entretenida y obviamente saber cómo nació esta canción y hace cuánto. Bueno, esta canción la escribí en el proceso de la grabación del álbum. Me acordé de esta historia, ella tenía 17 años y me dejaron plantado en la banca de un parque. Una muchacha que conocí, como digo, vendía juguetes ahí en la calle. Y lo más loco de todo es que nunca más la vi. Yo pensé que al día siguiente la iba a ver para poder preguntarle por qué no llegó al lugar donde nos hayamos citado, pero nunca más la vi. Entonces, es una historia de desamor, pero para arriba. Es una historia de desamor, pero con este pop rock que está súper cool. Es una canción de desamor llena de, no de resentimiento, sino de... Como que de explicar, ¿no? No va a ser fácil perdonarte, vivir contigo, soñar contigo, ¿no? No sé si volveré a encontrarte, reír contigo, llorar contigo. Es como dejarlo en el aire, ¿no? Pero soltarlo también. Pues que atención, muy bien. ¡Pantado! ¡Suscríbete! ¡Gracias!